¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a este cuetazo que se traen los hermanitos Cuevas, por favor! Porque ahora resulta que están acusando que Aida está en una secta, que en esta secta los pone en contra de la familia, y que, por cierto, esta secta no creen en la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo le va a cantar a la Virgen si está en una secta? Adelante. Yo siempre he sido un hombre de paz. Yo no estoy peleando. Yo me estoy defendiendo. No hay pelea alguna de mi parte para allá. O sea, estoy defendiéndome de lo que fue Aida de Cira Ventaneando, de las bajezas que dijo que tuvo que meter a mis padres, involucró a mi esposa, involucró a mis hijos. Yo creo que cualquier persona con tantito uso de razón pues no va a permitir que eso suceda y que menos ataquen a tu familia cuando ellos no tienen nada que ver. Entonces, sí es bonita la paz, claro que es bonita la paz, pero alguien tiene que pagar por eso y va a ser ella. ¿Por qué? Porque se metió con mi familia. Única y exclusivamente. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí lo haríamos y saldríamos y pondríamos un pie adelante para defender a nuestra familia. Entonces, hasta las últimas consecuencias. No me gustaría ver a mi hermana en la cárcel, jamás, a nadie, a nadie de mis seres cercanos ni queridos. No me gusta ver a nadie sufriendo menos a ella. Lo único que quiero es que repare el daño, se acabó. Lo único. ¿Cómo? Ya lo dijo el licenciado. El Ministerio Público sabrá cómo ejercer esa pena o condena, como se diga, y todo listo y ya no nos volveremos a ver jamás. O no sé si se pueda volver a ver a mi hermana, pero tiene que pedir una disculpa. No hay de otra. No quiero ni cárcel, no quiero nada. Yo quiero nada más que repare el daño, como dicen, integral. Mañana, por ejemplo, va a encontrar las mañanitas a la virgen del Tepeyac, pero tenemos documentado que ella pertenece a una secta religiosa que incluso niega el milagro del Tepeyac. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante alguien que da una cara de apariencia por conveniencia, pero que en la realidad de sus actos son otros. Y yo creo que eso tiene que salir a flote porque está precisamente ya documentado que parte de las agresiones recibidas por don Carlos es precisamente de esta secta religiosa que además enseña a odiar a la familia. Esto es muy relevante y está acreditado en la respectiva carpeta de investigación. Dos cosas. Primeramente, debe estar involucrada en alguna secta peligrosa, horrible, horrible porque se dedican a hacer el mal. Y otra cosa, tiene algo que ver con el sexo. ¿Cómo? Hay ciertos rituales donde el sexo lo ocupan para hacerse daño o para tener cierto placer equivocado de lo que es el sexo. Entonces, Carlos, cuando se da cuenta de todo esto, está desesperado. Él mismo no ha tenido tanto trabajo porque lo ves que está angustiado, que está enojado con la vida. Él sigue cantando igual porque no ha sido cantando, pero sí está perteneciendo a ella de una manera directa a algún grupo o secta altamente negativa y destructiva. ¡Qué fuerte lo que está diciendo! Un día como hoy, además, bueno, no sé. Oye, y que vaya a cantarle, si esto es verdad, que vaya a cantarle a la Virgen todos los años. No, no, es una locura eso. Que no crean en ella. Esto es una locura. Ya no sabemos qué pensar. Un besito a Elizabeth y Araceli, que son fans de nuestro programa también.